Gracias, licenciados. Esa Raquel Mejía, buenos días a todos nuestros televidentes. Estamos ubicados en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ubicado en El Trapiche. Y hay tomas en varias oficinas a nivel nacional y todas las oficinas acá en Tegucigalpa. La toma es hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana se suspende e inician asambleas informativas. Y se irá prolongando por la próxima semana, de ser necesario, todo el día, hasta que haya una respuesta por parte de las autoridades. Y el lema y las consignas es no a Miguel Aguilar. Como podemos observar, los artículos 510 en sus incisos, ustedes como parte del sindicato ya no quieren que Miguel Aguilar sea reconocido como autoridad, sino José Luis Matamoros, porque ambos tienen cartas de reconocimiento. Un gusto saludarlo, buenos días. Buenos días. No como parte del sindicato, sino como parte de los trabajadores y como parte del pueblo. Realmente somos trabajadores que ya se nos ha despertado ese espíritu, ese espíritu de lucha, ese espíritu de guerra, porque se nos está viendo que se nos están violentando los derechos desde hace mucho tiempo. Pero en algún momento la gota tiene que rebalsar el vaso. Eso es para los empleados, eso es para el sindicato y eso es para el pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias. Acá vamos a dialogar rápidamente con José Luis Matamoros. ¿Cuál es la respuesta, José Luis? Porque están como perros y gatos peleando cuotas de poder y perjudicando también al pueblo, porque esto perjudica al pueblo. ¿Cuál es la respuesta, la salida que se va a dar ante toda esta situación? Han ido a la corte, Ministerio de Trabajo, incluso con el mismo gerente, pero ¿por qué no irse a una nueva elección y que gane el que tenga que ganar? Sí, correcto. Gracias por el espacio, Alex. Un gusto saludarle. Con todo el debido respeto, no es cuota de poder. Nosotros no estamos buscando poder ni nada, solo estamos buscando que alguien nos defienda como trabajadores, como clase obrera. Eso es lo que hemos buscado y estoy de acuerdo con lo que usted dice y lo reto al señor Aguilar y le pido al señor Maldonado, que sea alguien de mucho respeto para mí, de que nos ayude también en esto, que nos ayude y que llame al señor Aguilar y que le diga que nos vayamos a elecciones, que nos vayamos a elecciones y que ustedes sean garantes de esta situación, pues de que está pasando. Ya no soportamos más de que el Ministerio del Trabajo esté influyendo por parte de la Dirección General del Trabajo en metiéndolo al señor Aguilar a la fuerza. Pues si aquí no es a la fuerza, pues si ellos mismos en este documento le contestan a la Corte Suprema de Justicia que quien elige a un presidente de un sindicato son las bases. Entonces que se haga conforme a esto, pues que ya ellos no tengan injerencia más. Fueron hace 12 días al Ministerio del Trabajo ambos sindicatos y decidieron reconocer nuevamente a Miguel Aguilar. Mire, la Dirección General del Trabajo y la Secretaría General del Trabajo, ellos nos mandan a la vía contenciosa administrativa, nos mandaron porque ellos se abstuvieron de resolver el recurso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos mandan a la vía administrativa y ¿qué pasó ahí? De repente es que salen con esta certificación, pues que se la dan al señor Aguilar en términos de días. Y entonces no es posible que a nosotros nos nieguen hasta una constancia, nos pregunten para qué ocupamos una constancia, ¿cómo hizo todo este trámite? ¿En qué momento lo hizo? Si nosotros estábamos pendientes. Nos escondieron la información en parte de la Dirección General del Trabajo, el cual tenemos a la señora Gualdina ya también ante el Ministerio Público denunciado. Bueno, muchas gracias. José Luisa Matamoros, uno se proclama presidente de un sector y otro de otro sector. La toma será hasta las nueve de la mañana y la próxima semana se irá prolongando una hora hasta que los reciba el gerente y hay una respuesta. Hay tomas acá en Tegucigalpa y en diferentes partes del país. San Pedro, La Ceiba, también tomadas varias regionales. Si hay consulta, les escucho. Si no, junto a Luisa Fía y voy con ustedes. Bueno, son las seis de la mañana con...